Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy puede estar... uy ya, golpeé el micrófono no, resulta que estuve de rol de niñegra estos días y no pude ver el partido de Colombia-Brasil y todo el mundo está hablando de que hubo un choreo, que Barzil otra vez hizo la suya que esto, que el otro, que pin, que pan y digo, bueno, vamos a ver que onda el partido de Barzil, digo, de Brasil vs Colombia a ver si realmente pasó esto así que bueno, busqué acá el resumen más largo que encontré que es este que dura 8 minutos 24 y vamos a ver qué onda que tiene este partido de loco, ¿no? a ver qué onda por ahí en el resumen no se logra apreciar en completo todo el partido pero bueno, calculo que las jugadas claves de las cuales me están hablando che, se ve como medio ahí, a ver de las cuales me están hablando seguramente van a estar, así que vamos a ver qué onda un partido de 2 a 1 2 a 1, un partido que estuvo aparentemente podría haber sido para los dos el referee argentino, eh a ver qué onda ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Qué bolazo! ¡La puta madre! ¡Me estás jodiendo! ¡No! ¡Boludo! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Sensación espectacular! ¡Maravilloso! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Todo junto! ¡Qué increíble! Che, iba a decir, estás jugando muy bien Colombia ¡Qué loco! Che, Colombia re bien, boludo, atrás, eh la verdad que... Hasta ahora no vi que Brasil haya pegado el arco Che, Brasil no puede patear el arco, loco 25 minutos No, fue falta... ¿No cobró un tiro libre? ¡Ey, boludo! ¿Qué están haciendo? ¡Terrible! ¡Ahí! Increíble, Brasil está pegando como loco Brasil no puede llegar al arco colombiano Sí, la verdad, Neymar se la pasa en el piso ¡Qué bien, Colombia! ¡Por favor! ¡Derrumbando mitos! ¡Ahí! Tomá, Brasil... Perdón, eh Hermanos brasileros, perdón, eh Pero... Es verdad, loco Hasta el momento eran impenetrables Eran, eran como el... ¿Entendés? ¡Qué increíble! ¡El primer tiempo termina Colombia ganando 1 a 0! ¡Es espectacular esto, chicos! Bueno, o sea, tipo... ¡Está buenísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien este lucho día! ¡Che! ¡Qué increíble, loco, eh! ¡Eh! ¡Qué fuerte ha yendo Brasil! ¡Eh! ¡Brasil, loco! ¡Dale! ¡Venís puntero! ¡Qué bien Colombia con la defensa! ¡Por favor! Todavía no vi una limpia de Brasil pegando al arco No vi una limpia ¡Uh! ¡Neymar! ¡Palo! ¡Qué bien la defensa colombiana, loco! ¡Qué bien! ¡Impecable! ¡Qué bien la defensa colombiana, loco! ¡Qué bien la defensa colombiana, loco! ¡Y de lejos, el tío! ¡Viene para el centro de Loni, vete al centro! ¡Gol! ¡Uh! Es que... Hasta que no termine el partido, Brasil es un peligro, ¿me entendés? Te llega al arco y es un peligro, tío ¿Cómo? ¿Esta es la jugada del quilombo? A ver... ¡A los 33 minutos! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Brasil! ¡De Brasil! ¡Gol! ¡No más! ¡Y de lejos, el tío! ¡Viene para el centro de Loni, vete al centro! ¡Bien por Muñoz! ¡No mejor que otro que entra! ¡Ela van a sacar! Pero no puedo identificar cuál fue el problema acá ¡Bien por Muñoz! ¡No más! ¡Y de lejos, el tío! ¡Viene para el centro de Loni, vete al centro! ¡Gol! ¡Ah! Bueno, ya acabé este resumen, no puedo ver cuál es el problema Me dicen que no pararon la jugada Me está diciendo acá mi papá, que no pararon la jugada A ver, este resumen igual es una pija Porque me muestra un solo gol ¿Cómo? Y el otro gol lo hizo cuando terminaba el partido Ah, al final A ver esta, a ver La jugada de... A ver ¡Ah! ¡Ah! Ah, a ver A ver Acá está el tema Claro Claro, no, no En realidad tendría que haber cobrado Porque al rebotarla él Evitó que le llegara el jugar colombiano No, iba al brasileño ¡No! ¡Iba al colombiano! ¡Mirá, mirá! ¡Iba al colombiano! ¡Mirá, mirá acá! ¡Claramente se ve! ¡Claramente se ve! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Ves? O sea, le rebotó acá Pero la pelota le cae al brasileño Y bueno, está bien Pero boludo Pero la pelota le pegaba el colombiano Si no le pegaba el referí Y bueno, eso es lo que discuto ¿Me entendés? Si no le pegaba el referí Mirá, le pegó Le pegaba este colombiano La pelota O sea, un chorreo total Boludo Me está jodiendo Se la devolvió Se hizo una pared con el referí ¿Me están tomando el pelo? ¡Me están tomando el pelo! Le hizo una pared al referí, boludo Le hizo una pared al referí, loco ¡No, no, no! O sea, si así estamos en la fase de grupo No me quiero imaginar cómo va a estar Barzil Cuando tengo más arriba, eh Ahora quiero ver el último gol Porque acá empataron A ver qué onda Ah, acá le están diciendo Mirá, acá le están diciendo ¿Un gol de arquero? No, boludo Sí, escucháme Tendría que haber parado la jugada A ver A ver A ver qué dicen Y sí, claro Y Neymar ahí llorando Papi, todos son líderes de grupo ¿Por qué estás llorando? Pero es muy clara Es muy clara la participación del árbitro Muy flojo pitana, eh Esto, esto es cagazo, papá Esto es cagazo Esto es miedo, cagón Ahí viene a poner huevo, papi Claro, y ahí están agrandados Los brasileros, claro Estamos con el árbitro acá Que toque el otro y te metemos el segundo Para mí tendría que haber terminado un empate Tranca Y en realidad merecía ganar Colombia No, no, no Y sí, boludo Es que, a ver Ese gol, tan injusto Te descoloca como equipo Te deja mal Donde te descoloca Dice ¿A dónde estoy jugando al final? Encima No, en el último minuto No, olvidate Olvidate Sin dudas Sin dudas Todos los que me decían Sobre Barzil En este partido Tienen razón Acá estuvo Barzil Dando vueltas Y dando cátedra De cómo se gana un partido Así que bueno Amigas, amigos En el próximo partido Para la declaración de Di María Ah, para la declaración de Di María Ahí está Para Di María Que dice que Brasil Es el mejor equipo de la Sudamérica Que va a ganar la copa Para vos, Di María Tomá, mirá Acá Ganó Por Barzil Ganó Brasil Si no Perdida contra Colombia Papá ¿Por qué? Porque Colombia puso huevo Lo que hay que poner Lo que vos no tenés Papi Puso Ahí está Corta Fácil Así que bueno Nos vemos en el próximo video Chau, chau ¿Para qué está Argentina Esta Copa América? No, creo que Que el que está muy bien Es Brasil Nosotros Empatamos El primer partido Hoy Hoy pudimos ganar Creo que Que Brasil Es la que está Mejor de todas El equipo Y qué puede dar ¿Para qué está? Para ganarlo Eso es el objetivo Que nos planeamos Tenemos al mejor del mundo Tenemos un buen entrenador Que nos da en plan Todos los partidos Y vamos a ganar